En su reciente visita pastoral a Valencia, el Pelerado de Lopus Dei se detuvo en primer lugar en la Basílica de la Virgen de los Desemparados, siguiendo la costumbre de San José María. El 1 de julio participó en la ceremonia de dedicación de la Parroquia de San José María, presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Agustín García Gasco. La Parroquia de Nueva Creación, situada en el barrio de Campanara de Muz, acogió a un nutrido grupo de fieles que participó muy activamente en las ceremonias. El Centro Integrado de Formación Profesional Chabec, situado en el corazón del popular barrio de Orioles, nació con motivo de la canonización del fundador de Lopus Dei en 2002. En sus programas de formación profesional e inserción laboral han participado más de 500 jóvenes en paro, muchos de ellos inmigrantes del centro de África, Marruecos, Argelia, Ecuador y Perú. En el Colegio Vilabella, promovido en 1980, Monseñor Javier Echevarría bendijo una imagen de la Virgen, acompañado por un buen grupo de padres, profesoras y alumnas. En un pabellón de la Feria de Muestras, se reunió con más de 10.000 personas, a las que animó, entre otras cosas, a buscar a Dios en la vida ordinaria y secundar con fidelidad al Santo Padre. También os quiero decir, y os lo repetiré, que no dejéis de rezar por el Papa. Lleva Valencia y España, pero concretamente Valencia, muy metida en el alma, porque le disteis la alegría de la acogida hace un año y lo conserva muy en la memoria para que sigáis rezando por él.